Les dije cuántos errores que cometí, me respondieron con una mirada y Entendí que soltar es libertad, pero que olvidarme de lo que vi No me iba a ayudar, porque yo sé bien, el tiempo no cura una mierda Si cuando cierro mis ojos te veo a vos, después de tanto sigo viéndote a vos Sé que será así, por algún tiempo, hasta asesinar esos recuerdos Y van a quedar todos tus restos, y se pudrirán al igual que yo 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 Al igual que yo